Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Lo que Rusia le pide a Ucrania para acabar el conflicto, Moscú dijo que está a la espera de la respuesta de las autoridades ucranianas. ¿Qué exige? No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Rusia entregó a la parte ucraniana un proyecto de documento en las conversaciones de paz que llevan a cabo Moscú y Kyub. Y espera la respuesta de sus autoridades, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. A fecha de hoy le entregamos a la parte ucraniana nuestro proyecto de documento que incluye formulaciones absolutas, claras y desarrolladas. La pelota está en su campo. Esperamos una respuesta, afirmó el representante de la presidencia rusa. Peskov no especificó ningún plazo para esta respuesta y se limitó a decir que eso depende de la parte ucraniana. Pero reiteró una vez más y lo hemos dicho en varias ocasiones que la dinámica del trabajo de la parte ucraniana deja mucho que desear. Los ucranianos no muestran una gran tendencia a intensificar el proceso de conversaciones, añadió. El portavoz del Kremlin recordó las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, quien señaló que Kyub constantemente cambia los acuerdos anteriormente discutidos y se aparta de sus propias propuestas. Naturalmente, esto tiene muy malas consecuencias desde el punto de vista de la efectividad de las conversaciones, así fue como dijo. Este mismo miércoles, el portavoz del Ministerio de Exteriores ruso afirmó en una comparecencia televisiva que Rusia hace mucho que no tiene confianza en estas personas en referencia al equipo negociador. Por parte de la oficina de la persona que se hace llamar presidente de Ucrania y tiene las atribuciones correspondientes, escuchamos la solicitud de iniciar las conversaciones y Rusia no rechazó esta solicitud. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerde compartir a través de las redes sociales. Gracias por estar acá. Noticias al día. Tenemos nuestra segunda hora de información en CNN Redacción Buenos Aires contándote esto. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que realizó una prueba de lanzamiento de su nuevo misil balístico intercontinental, el Sarmat. Dábamos información con José Levi hace un rato. En un comunicado detalló que esta arma entraría en servicio con las fuerzas de misiles estratégicos de Rusia. El presidente Vladimir Putin felicitó al ejército por su exitosa prueba y según declaraciones citadas por la agencia de noticias estatal TASS dijo que, textual, daría que pensar a aquellos que están tratando de amenazar a Rusia. El Sarmat fue una de las armas que Putin mencionó en un discurso del año 2018. En él se jactó de que las nuevas armas harían que las defensas de la alianza militar de la OTAN fueran completamente inútiles. Funcionarios estadounidenses restaron importancia a la amenaza en ese momento. Bueno, comenzar quizás con este tema que preocupa tanto a Occidente, este misil balístico intercontinental que en la OTAN lo califican como el SATAN-2. O sea, esto indica hasta qué punto se teme cuál puede ser la capacidad balística de este misil, el Sarmat, que fue lanzado desde el noroeste de Rusia hasta la zona de Kamchatka, que está en el lejano este de Rusia. 6.000 kilómetros de recorrido. Hay expertos que aseguran que puede llevar hasta 10 ojivas, si no más, en su cabeza de misil. También se considera que podría llevar armas atómicas. Entonces, todo esto también que se lleve a cabo precisamente ahora una prueba de un misil que es el sucesor del llamado SATAN-1, el SS-18, esto preocupa enormemente. Hay que tener en cuenta que, según informan en el Pentágono en Washington, Lloyd Austin, el secretario de defensa de este país, recibe dos o tres veces por semana actualizaciones sobre dónde se encuentra la capacidad nuclear rusa en un determinado momento. Hay que tener en cuenta que en febrero, antes de ordenar la invasión de Ucrania, Vladimir Putin, puso en estado de máxima alerta a sus unidades disuasivas, entre ellas también a unidades nucleares. Entonces, es un tema que sigue estando muy presente. Se teme que realmente Rusia, en un determinado momento, pueda llegar a utilizar estas armas nucleares, tal como afirmó a CNN, el propio Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Lo que sí es que en el Pentágono, una fuente llegó a decir que existe una posibilidad, pero muy pequeña, del 1%, llegó a afirmar que Rusia, en un determinado momento, pudiera llegar a utilizar armas atómicas. ¿Qué continúa? Si los bombardeos se acercan cada vez más a ciudades ucranianas cercanas a Polonia, ¿puede cambiar la posición de Polonia con respecto a la no intervención hasta este momento? Nosotros no queremos intervenir, nosotros no queremos estar en conflicto ninguno, pero hay que darse cuenta que lo que está haciendo Vladimir Putin es crear conflictos, no solo con Ucrania, pero también con otros países de Europa. Ucrania hoy está luchando, está defendiéndose, pero no está luchando solo por su propio territorio, solo por su libertad, por su independencia, pero también por libertad, por independencia de otros países europeos, incluso con Polonia. Si no vamos a parar a Putin hoy, si vamos a permitirle que gane esa guerra, él no se va a parar, él va a atacar a otros países, va a crear nuevos conflictos, y va a atacar con aún más fuerza porque va a ver que es posible, que si sería posible ganar a Ucrania, también será posible ganar a otros países. Es nuestro interés, es nuestra seguridad existencial ahora mismo en Europa, parar a Putin y que Ucrania gane esta guerra. Hay que incrementar las sanciones, hay que quitar a Vladimir Putin del dinero que está recibiendo todos los días, cada día está recibiendo millones de euros por petroleo, por gasolina, por gas natural, y eso sirve para fuente de financiación de esta guerra. Es una crisis más grande en la historia de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Dos millones, setecientos mil personas en solo siete semanas, es una cosa incomparable con cualquier otra crisis de migración o cualquier otra crisis de ese tipo. Solo para comprobar, en 2015, toda la Europa ha aceptado entre 800 mil y 1.200.000 de personas en un año, en todo año. En este caso son cuatro millones de refugiados, más de cuatro millones de refugiados de Ucrania, casi tres millones en Polonia, solo en ni dos meses. Ahora mismo estamos registrando a todas las personas en nuestro sistema y el resultado es que casi 50% son niños, casi 50% son niños, son más o menos 40, 48%, los otros 48% son mujeres y hay también un poco de hombres. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.